Mi corazón está lleno de retazos, te encargaste tú de serlo mil pedazos. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila y paz, porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí. Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena la visión del amor que dejaste en primavera. Si algún día fui bendigo, ahora soy perdido. No quiero dejarle nada a tu cintura, ni a tus espaldas. Mi corazón está lleno de retazos, te encargaste tú de serlo mil pedazos, te encargaste tú de serlo mil pedazos. Oh, señorita Fernanda. Ay, no, tío. Bueno, Verónica, esa va a ser tu casa mientras sea necesario. De todos modos, me gustaría conversar con tus padres. Ay, ceñito Charo, no creo que sea adecuado. Usted sabe, son muy duros, no entienden razones. Pero yo no puedo entender que te dejen desamparada de esta manera, hija. Estoy segura que han reaccionado así porque están molestos o dolidos, pero vas a ver que van a entender tarde o temprano. Quizás con el tiempo. Bueno, vas a dormir en el cuarto de Tere, ¿sí? Pasa por aquí para que te instales. ¿Joel? Joel. Ah. Ayúdame con las cosas, vamos a instalar a Verónica. Ah, sí. Vamos, pásame. Hola, ¿y esas maletas? Verónica se va a quedar a vivir con nosotros. Disculpa si no te lo consulté antes, Pepe, pero... es por motivos de fuerza mayor. Está embarazada de Joel. Ah, ya les contaste. Alapitrimitri, pensé que no te ibas a atrever. ¿Cómo tú ya lo sabías? Sí, mi sobrino me buscó, cono, no sabía qué hacer. Joel, confías más en tu tío que en tu propia madre. Mamá, es que... Charito entiende, yo soy hombre, Joel necesitaba un consejo. Una imagen masculina, más bien, ¿no? De repente. Ay, Dios, si Lucho estuviera acá, tal vez hubiera dado otro tipo de consejos. Y nada de esto hubiera pasado. Vamos. Este vestido me gusta. Este también. Aunque ese sería regio como para afinar un poco más mi cintura. Ay, disculpa la molestia, Tere, pero Verónica va a tener que quedarse en tu cuarto. ¿Por qué en el mío? Eres la única que duerme sola. Bueno, está bien. Acepto porque me voy a casar y me voy a ir pronto de aquí. ¿Te vas a casar? Felicitaciones, Tere. Gracias, Charito. Felicidades, tía. Gracias. Felicitaciones, Tere. Ay, va a ser la boda del año. Dime una preguntita, ¿tú roncas? Creo que no. Ay, ya, porque yo no puedo dormir con gente que ronca. Es muy desagrable y yo necesito tranquilidad para hacer la tutumeme. Así que, permisito. A ver, tengo que hacer unas cosas, ¿ya? Bueno, Verónica, puedes colgar tus cosas ahí. Acá vamos a ordenar una camita para ti. Y ya cuando se vaya Tere, ustedes tomarán ese cuarto después de casarse. ¿Ah? ¿Casarse? Pero claro, Joy. Yo no me pienso casar. ¿Cómo que no? No podemos dejar abandonada a esa muchacha. Pero yo no la voy a abandonar, mamá, pero tampoco me voy a casar, pues. Joel, haces cosas de adultos. Tienes que tomar decisiones de adultos. Tu padre y yo lo hicimos. No sé por qué tú no lo puedes hacer. Ya, vamos a abrir tu maleta y a armar tus cosas, Verónica. Y ayúdame. Tío, habla. Por favor, tienes que ayudarme. ¿Y cómo quieres que te ayude si ya metiste las cuatro patas? Es que mi mamá quiere que me case con Verónica. Hola, pitrimitri. Qué bravo. Bueno, tú sabes cómo es tu mamá de moralista y seguramente piensa que tienes que cumplirle a esa chica, ¿no? Claro que pienso cumplirle. Pero como padre, no como esposo. Bueno, yo no creo que tu mamá entienda eso. Tío, por favor. Tienes que ayudarme, tío. Yo estoy enamorado de Fernanda. Y dale con esa cantaleta. Sobrino madura de una vez. Vas a tener un hijo. Fernanda nunca te va a hacer caso. Es que ya me estaba haciendo caso. Nos besamos. Íbamos a estar. Y justo llega Verónica. Con esto del embarazo. No, no, no. No te creo. Te lo juro por mi papá. ¿Ya llevan esta? ¿Se besaron? Ah, pues si quieres recontra piña. Sí, ya lo sé. Bueno, el hecho es que no me puedo casar, tío. Por favor, ayúdame. Convence a mi mamá a hacer algo. Mira, mira, mira. Joel, no te prometo nada, pero... Por el momento tú sigues con el plan ese del matrimonio. Sigue la corriente, ¿no? Yo buscaría el momento de hablar con tu mamá, pero... No sé, con lo terca que es. Capaz ni me hace caso, ¿no? Pero voy a intentarlo, voy a intentarlo a ver qué pasa. Come. Come, está bueno. Aliméntate.